Para esta edición planteamos por necesidad de los alumnos que nos venían comentando hace mucho tiempo, más que todo, pero decidimos también ampliarlo a los docentes, a los no docentes y a los graduados. Se va a estar participando en un formato multifecha, esta superfecha como se sabe conocer, para el día 4 de noviembre. El día 4 de noviembre arrancarían 8 deportes en simultáneo, donde se va a tratar de jugar desde la mañana hasta la noche, hasta que se termine. ¿Qué disciplinas va a haber en esta edición? Bien, son 8 deportes, tenemos volei mixto, tenemos fútbol en formato 7, tanto masculino y femenino, básquet 3x3, masculino y femenino, tenemos handball masculino y femenino, tenis de mesa, ajedrez, beach volley y pádel. Esos son los 8 deportes que tenemos. ¿Hasta qué fecha y tiempo para la inscripción y cómo deben proceder estudiantes, pero también docentes y no docentes, como comentabas? Bien, se están enviando a través de WhatsApp, están participando también los centros de estudiantes, entonces casi todo el mundo de la comunidad universitaria tiene la información. Para cualquiera de la información que pueden requerir, hay un número de WhatsApp que está a disposición y están todos los formatos y la forma de inscripción, que va a ser a través de un formulario de Google, que lo pueden completar, cualquiera de los integrantes o interesados en formar un equipo lo pueden presentar y solicitar toda la información. La inscripción arrancó el lunes pasado y va a estar cerrando el día jueves 27. El día lunes 31, por la noche, se va a citar a todos los delegados al gimnasio mayor para una reunión, para ultimar detalles y se van a presentar los fixtures de cada una de las disciplinas. Así directamente el viernes 4, largamos, con una acreditación, o sea, de cada uno de los deportes, y se larga a jugar. ¡Gracias!